Esta melodía va para mi hija del alma Tanto quien extraña Ay Jenny, bonito nombre Ay Jenny, bonita tú Tu nombre es como una estrella Como una estrella Como una estrella Del cielo azul Yo sufro si oigo tu voz Yo sufro si no te miro Porque esta pasión me mata Si no te miro, si no te miro Mis ojos lloran Saludando en este número A Mario Hernández y Mario Ávila De la Colombia Palmazola Y también con mucho cariño Para Jenny De McAllen, Texas Si no que lo diga Chucho Vaya Para que no se sientan Yo sufro si oigo tu voz Yo sufro si no te miro Porque esta pasión me mata Si no te miro, si no te miro Mis ojos lloran Y te lo juro Estaban llorando Estaban llorando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!